Hay muchas posibilidades y vamos a intentar enseñarles cuál es la mejor opción para cada caso Sí, ir poco a poco cubriendo todas esas situaciones específicas que lo que son las guías anteriores que os habéis encontrado que he presentado en el canal, pues eran guías a nivel general Y ahora vamos a intentar de hacerlo todo más concreto y mejor explicado, pues eso, específicamente en situaciones concretas ya sobre un draft Y nada, dicho lo cual, vamos a proceder a comprar una arena y comenzar a ver qué héroes nos encontramos Y aquí tenemos, Pícaro, Paladín y Guerrero, lo que tú quieras En mi opinión, de mis preferidas es Paladín, siempre es bueno conmigo, pero no sé Paladín es mi main en lo que es el Hearthstone, pues ya lo hemos dicho todo Paladín vamos a coger Y aquí se nos plantea la primera opción Yo, antes de oír la opinión, yo elegiría así de buenas a primeras Mirando Pollo Furioso, obviamente, no Y el asesino de Ravenhall, como criatura de coste alto, creo que hay muchas otras mejores Y luego nos encontramos con la protectora, que es por dos, es un 2-3 Ya una criatura, creo que difícil de deshacerse de ella en turnos El examen de vainilla En turnos bajos Y además nos puede dar a provocar a criaturas que tengamos en mesa Mi opción sería protectora Sí, esta opción es fácil La protectora, aparte de pasar el examen vainilla, que el examen vainilla después lo explicaremos Supongo al final de estas elecciones voy a explicar que es el examen vainilla Y este, pero a grandes rasgos es de que si le borras el texto a la carta, que tanto vale la pena tener la carta Y un 2-3 por 2 vale mucho la pena Y es una muy buena carta Esta opción es muy fácil, la protectora Ya la tenemos Ahora nos encontramos con la segunda opción Dos cartas de coste 4 y una de coste 2 Ahora te toca opinar a ti primero En mi opinión también es fácil esta No nada más porque es paladín Aún en paladín mejora mucho el enano de hierro negro Es una de las mejores cartas comunes neutrales del juego Solamente debajo de seguro del yeti Por la posibilidad de darle dos ataques Y usualmente para el turno Si tú tiras primero En el turno 3 tu oponente va a usar su moneda Más Su moneda para tener 4 de mana Y bajar un yeti o un senjin Y si tú tienes tu carta que tiraste El 3-2 que tiraste en tu turno 2 Con él ya mata su Te da mucho valor Puedes hacer cambios Puedes hacer intercambios favorables Y es uno de los mejores Y luego unas malas Es lo que comentaba antes Pues por 4 es un 4-4 Una carta equilibrada Para jugar incluso a contrapié Y mal jugada Incluso es una carta equilibrada Formidable Pues le damos al enano Aquí creo que no hay No hay opción Sí, es la carta para el fin punto Aunque tenga 6 ya de ellas Se escoge la séptima Pues aquí espero que cualquiera Que no lleve Si llevas dos días A lo mejor no O sea, no estás muy puesto Pero bueno Cualquiera que lleve 3 días ya solamente Sabe que habría que coger el cambio Te toca opinar aquí Aquí hay Porquería, porquería Y más porquería El patriarca Ese es inusable Es una de las peores cartas del fuego En general No nada más en arena Este El corsario Puede tener alguna función Con nuestro campeón Pero basarnos en nada más Una carta es muy mala Y un 3-3 por 4 de mana No conviene Yo estaría dudando Entre bendición Y el corsario Lo que es lo que dices tú Que el corsario No digo que la bendición El corsario puede salirte rentable En caso de que lo robaras A la vez que el campeón Y pudiéramos en turno 4 Jugar esas dos cosas Pero si no Es muy malo Entonces Y ahorita como no tenemos forma de robar cartas Aún La bendición Aunque no es buena una bendición No es una buena carta Pero la vamos a elegir Pero porque nos entiendan Es que no es buena Es auténtica basura Y no es buena Entonces En el caso de estas tres cartas Pues Vamos a elegir quizás La menos mala Y a la que le podamos sacar Un poquitín de provecho En el peor de los casos Nada más Se recambia por otra carta Esa bendición Aquí Aquí creo que Otra lección fácil Consagración No hace falta explicar el porqué Creo Consagración ya lo sabéis Es un Un removal masivo Solo de dos puntitos de daño Pero siempre le vamos a sacar Mucho valor La verdad es que es una Un muy buen removal Y llegamos a A otra lección más Aquí Tú opina primero Yo Yo volvería a cogerme Un Un enano hierro negro Porque aunque este nos ponga Dos criaturas La criatura que nos pone No es nada El bruto Es un 2-2 Con provocar Pero creo que de momento Tal y como vamos Tampoco tenemos demasiado Elegido Y yo creo que un enano Siempre Siempre nos viene bien Y ya sabemos que Paladín nos podemos colapsar De coste 4 Podemos Podemos hacer la excepción Ya que Tiene muy buenas cartas De coste 4 Sí Paladín siempre tiene eso Su coste 4 Es muy alto Y Con un enano No lo puede saltar Especialmente porque El bruto es Una Carta Mala No pésima Pero mala Y la mecánica Yo la considero mala O sea pésima Yo es que Por 4 Solamente Tienes Un 2-4 Como aquel que dice Es que el 2-1 Siempre es lo mismo Tú lo juegas Y con Mirándolo mal Que digo yo Se muere Entonces no No le sacamos rentabilidad Y este Quizás A lo mejor Si hubiera sido Es nuestro propio poder De héroe Funciona Sacamos un 1-1 Con nuestro refuerzo Y se vuelve un 1-3 Y le podemos sacar Rendimiento Entonces Por todos los lados Un enano es muy bueno Otra opción fácil Dragón Esto es obvio Porque la arquera Elfa No Uh Ah este es interesante Aquí yo Yo opino primero Me toca Me toca mojarme A ver Por gusto personal Por gusto personal Y Y experiencia Quizás En arenas De normal Elegiría A Kairn Pero claro Es que Que te salga un Ragnaros Atrae mucho Para mi Atrae mucho Pero Siempre me inclino yo Por Kairn Es una criatura Difícil de deshacer Y es un coste No demasiado elevado Que podemos jugar Relativamente Pronto Entonces Mi opinión Es que Pese a que Las igualo En importancia Sí Aquí también sirve Tantito Para explicar El mago Sangriente Otalnos En construido Es una muy Decente carta Que transforma Un mazo bueno A un mazo excelente Nada más Por ese poder De daño De hechizos Y ese robacarta Es Un esbirro Que fusiona El acogedor De botín Y El español ¿Cómo se llama? El geomántico Cobalt Ajá El geomántico Los fusiona Entonces dos cartas Por una Por eso es bueno En construido Pero en arena No tenemos la posibilidad De hacer ese tipo De combos Que se pueden hacer Con él En rank Y Aunque el Ragnaros Sea Muy llamativo Un sacerdote Lo puede matar Con su palabra De la muerte Un Este Chamán Todo Ragnaros Es una carta Que Rinde mucho En arena Pero Por tener Más De Siete De Ataque Que es el Número Mágico Siete De ataque Para el Cazador Mayor Que puede Salir En la arena Y por el Valor De poder Tener Técnicamente Sería un Ocho Diez Porque cuando Se muere El cuatro Cinco Libera Otro Cuatro Cinco Entonces es Un ocho Diez Sería Valor De ocho De mana Porque son Dos yetis Por seis Y te lo Regalan Por seis Correcto Es eso Es el El tener Dos yetis Y además Es eso A menos Que sea Una polimorcia O sea Una rana Que nos haga El chamán O se gasten Un silencio Tirándoselo encima Pero aún así Que le tiren El silencio Tienen que matártelo Aún así Son mínimo Dos cartas Las que se gastan Correcto Siempre viene a ser Un dos por uno Entonces Se le suele sacar Mucho rendimiento A aquel Vamos a ver La siguiente opción Y ahora Elegiríamos El raptor El raptor Sí Porque el Mago de Dalaran Es pésimo Como ya hemos dicho Y El necrófago Aunque en la mejor clase Para el necrófago Es paladín Es mejor el raptor En esta situación Sí Porque es un turno Dos Tres Dos Espada de justicia O manipulador Pensaría yo Porque eso es criatura Es tres 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 El capitán No Tenemos mejores opciones Usualmente Sería Espada Sin pensarlo Pero Eso es porque Usualmente El manipulador No tiene ninguna Carta Para copiar Que valga la pena Es que Si no tenemos Ninguna criatura Muy poderosa O que nos saquen Algo poderoso Sí tenemos Una de las mejores Karen Pero lo podemos Copiar al turno Siguiente Ajá Por eso Es Karen Copiar al turno Siguiente Es una jugada Que ya nos gana La partida Dos Cairns Es algo devastador Este Pero No sé Estamos Es que la espada Es muy tentadora Y más teniendo Con las criaturitas Estas pequeñas Y Con el poder De héroes Hacen 2-2 Está muy Muy bien Pues yo creo Que en este caso Cogería Yo cogería La espada Yo al manipulador Pero es Tu elección Porque es la Carta 9 Entonces tú Tienes la última palabra Es que lo que pasa Siempre Después Después dirás Ostras Si hubiera tenido El manipulador Cuando roca la espada Pero después Podríamos decir Ostras Si hubiéramos tenido La espada Ya está Ale Espada de justicia Como paladín Espada de justicia Y ya está Y ahora aquí Inventor No tenemos forma De rodar cartas Todavía La bendición No es muy Buena Lobo Yo escogería El lobo De normal Lobo Porque la bendición De poderío Es una carta No muy buena En si es de las peorcitas No es mala Pero no es buena Y gnomo Nunca es bueno En arena En gnomo Es situaciones Muy raras En las que gnomo Es bueno Demasiado débil Aquí tenemos Para posibilidad De robar cartas De coste 4 O tenemos Guardián Tener el primer Guardián Yo diría El oso No es cierto Yo diría maestra La maestra Siempre me ha ganado Siempre me ha ganado Partidas Con pala Con pala El poder de pala Es tan sinérgico Con la maestra Es la posibilidad De robar cartas Y aquí tenemos Cocodrilo O acólito No tenemos Ningún turno 3 Aparte de la espada Entonces diría acólito Sí En ese caso Sí Porque estaba mirando Las cartas Uy Uy Consagración Segunda consagración Escudo y vino No la quiero Arrepentimiento Casi nunca es buena Y bendición Sí Bendición Todavía puede entrar Bien en nuestro mazo Especialmente Con el acólito Para robar cartas A ver qué más nos sale Ojo por ojo Marinero Marinero podría tener Una posibilidad Con la espada De justicia En turno 4 Y con la espada Y con el campeón Porque también La podemos Este El ogro Tiene Mucha sinergia Con consagración Elevar consagración De 2 a 3 De daño Es algo Muy relevante Pero estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cartas Ya de coste 4 Estamos muy llenos En turno 4 Entonces En cualquier otra situación Diría ogro Dos consagraciones Pero en esta Por las dos espadas Y porque ya tenemos Muchos cuatros Digo marinero Si Tendríamos ahí Una posibilidad Anda Turno 4 Turno 2 El yeti es demasiado Bueno El yeti es demasiado Bueno No le puedo decir No al yeti Es demasiado Bueno el yeti Ahora si Ahora hay que coger Turno 3 Ahora hay que coger Turno 3 Si hay que coger El turno Porque no tenemos Igualdad de los reyes Como ven Comandante O igualdad Igualdad Tenemos igualdad Consagración Para limpiar la mesa Igualdad con la espada De la justicia También es buena Porque podemos usar El punto de la espada Para Y el comandante Siempre es bueno Es una de las mejores cartas Si cogemos igualdad Estamos en pick 19 Ya tendríamos que empezar A coger algún turno Algún turno alto Después Ya necesitamos cartas grandes Pero Nota Necesitamos cartas grandes Pero también pequeñas Nada más tenemos Una, dos, tres, cuatro Cinco jugadas De turnos De primeros turnos Necesitaríamos otras dos Este Igualdad Yo diría igualdad Porque Es una forma de limpiar Esa Mira Protector En este caso Pillería de turno dos Si El protector Es una La trepadora Es buena Por Este Que tenemos la espada Pero el protector Es mejor Este Noble O cargar Otro marinero Yo diría Por encima del noble sacrificio Si Porque el marinero Podemos elegir Contra quien Muere Y el noble sacrificio Elige nuestro oponente Guardián de los reyes Ahora si que lo cogemos Mira Turno dos La maestra de secta Sería nuestra tercera maestra de secta No Todavía Tenemos una nada más Si pero Tuvimos la oportunidad De elegir Ah Si Me fuera la cruzada Este Ah La maestra 3 4 6 7 8 ¿Cuántas formas de robar cartas tenemos? Tenemos la bendición de sabiduría Esa es una carta segura Tenemos Acólito Y la maestra Y la inventora Noma Acólito es una carta segura porque no podemos estar seguros que nos dará más entonces en el peor de los casos sería nada más 4 cartas en el mejor de los casos sería 3 de bendición 3 de acólito y 10 cartas yo en este caso realmente preferiría coger el rabioso a Manny porque incluso jugado un poco más adelante si tenemos la espada de la justicia es un 3-4 también tenemos una bendición se puede hinchar muchísimo con ese más 3 de ataque no sé y en turno 2 es un peligro cuando lo juegas en turno 2 si el otro no tiene manera de hacerse si hay que escoger al rabioso aunque la maestra de secta siempre especialmente en paladín siempre es una carta que vale la pena contemplar es una carta que de una manera quizá no directa gana partidas ahora que bueno que no la elegimos porque tenemos otra bendición de reyes que elegir si sería la segunda pero tenemos turno 3 1, 2 tenemos 3 turnos 3 nada más y de criaturas y de criaturas solo 2 el jinete es interesante el jinete es como si fuera un rayo y ya está hay que hay que elegir al jinete yo digo porque la bendición de reyes es buena pero hay que completar el mira que bueno que elegimos porque ahorita la única opción es el draco este campeón bendito es pésima carta pésima este el señor de la muerte es una carta que tengo una relación bipolar con ella así como la relación bipolar que tengo con el bombardero loco este yo igualmente me decantaría por el draco si te sale en turno 3 el señor de la muerte y no tiene el enemigo o el rival una forma rápida de deshacer de destruirlo ya sea con palabra del dolor si es o con un codo o con este una forma simple por ejemplo no sé un pícaro sería backstab eviscerar 6 de daño más su poder es 1 de daño y otro punto ya lo destruye pero este y eso sería 3 cartas es que he jugado en turno 3 en turno 3 puro o incluso en turno 2 con moneda es un bloqueo muy muy importante y que va a fastidiar muchísimo el problema es robarlo más adelante porque robarlo más adelante es como regalarle una cartas entonces pierde mucho pierde mucho impulso esa criatura o sea tengo una relación muy especial con él porque ha habido dos ocasiones nada más en las que lo he elegido y las dos ha sido muy rentable en la mayoría de los juegos pero hay juegos en donde pierdo por su culpa y ha habido muchos juegos en los que gano gracias a que mi oponente lo juega y muchos juegos en los que pierdo gracias al tempo que le da es una carta peligrosa que no siempre es segura este entonces por eso prefiero al draco el draco le tengo mucho respeto en los peores casos es un 4-4 que es todavía viable este y en los mejores casos un 4-10 te da mucho más que un 2-8 no tenemos ningún secreto yo cogería un silencio si un silencio está muy bien también hay por loco que parezca la arquera tiene un poco de un poco con la igualdad con la igualdad tenemos tenemos un poco de sinergia con la arquera que valdría la pena pensar en ella pero el silencio como no tenemos ninguno es viable tres cartas nos quedan y nos han salido dos costes cuatro yo le diría al yeti yo también porque no veo otra opción pero fíjate fíjate el coste cuatro pero fíjate nuestro coste dos ya lo tenemos y mira con el bombardero loco ya aunque coste tres coste tres el necrófago ahora se hace viable tenemos tres costes tres cuatro costes tres que al final ah otro coste tres y un excelente coste tres técnico de control mental es una excelente carta que puede ayudar a robar la mesa cuando ya no tienes forma de tener la mesa él le da la vuelta a la partida por completo lo único que le veo malo aquí es que no tenemos criaturas muy pesadas solo tenemos criaturas importantes para mí la manera de pegar los yetis cairn y el guardián no tenemos el guardián y en ciertos casos el draco sí el draco también puede considerarse gracias a la bendición una de nuestras cartas se puede hacer pesadas pero en teoría tenemos formas de limpiar cartas pesadas entonces no necesitamos cartas pesadas nosotros con las cartas que tenemos son cartas poderosas dos enanos un draco dos yetis el guardián el cairn la espada tenemos es mucho nuestro juego va a ser nuestros juegos en teoría van a ser juegos rápidos en los que vamos a tomar ventaja de inicio y ganar y si no la tomamos de inicio la consagración y las consagraciones las espadas van a ser que lo que cambiaría de este mazo son los marineros el marinero es es algo un poco porque dependemos para sacarle beneficio dependemos de tenerle el arma la consagraciones Gracias por ver el video.